¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, somos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin se ha lanzado la versión 2.04 de Imperator que habilita el poder sacar logros utilizando mods en el modo Iron Man, muchos pedían incluso que fuese sin Iron Man en este caso, bueno, pues hay que tener el Iron Man activado, pero ya podemos sacar logros con el mod de Imperator Invictus que tiene un montón de contenido traducido al español, por cierto algunos están dando, algunas árboles de misiones están dando error de que no están traducidos sí que están traducidos pero como que no está activada la traducción, pero bueno, están solucionándolo, vale, he hablado con Aerozone a ver si se puede hacer algo pero bueno, en este caso hemos echado un vistazo a Bactria, vamos a ver el contenido bactriano que no sé si tiene logros ahora mismo, ya lo miraremos, pero bueno, en este caso pues el típico inicio de Alejandro Magno y aquí lo tenemos, Bactria, una poderosa satrapía del reino selúcida esto ya es contenido, como digo, del mod Imperator Invictus está situado en una cadena de fértiles oasis a lo largo del río Amudaria y el norte de la cordillera del Indocus antes de la conquista de Alejandro Magno, los ejércitos de Bactria estaban compuestos en su mayoría por caballería y eran conocidos como soldados competentes tras conquistar la región, Alejandro añadió unidades de caballería bactriana a su ejército en su avance hacia el este de la India e incluso incorporó bactrianos leales a la unidad de élite de caballería de compañeros en las últimas décadas, tanto Alejandro como Seleuco trasladaron colonos griegos a Bactria lo que dio lugar a una mezcla diversa entre las culturas helínica y bactriana y esto es lo chulo de este país, chicos, que culturalmente como veis, hay griegos y bactrianos que sería como gente más local, si no lo tengo mal entendido en el grupo cultural bactriano están los de Sobdia y los Margios que bueno, es toda esta cultura de aquí, ¿vale? entonces hay como una mezcla cultural muy muy chula y vamos a dar un vistazo también, por supuesto, al árbol de misiones el corazón de Bactria, nuestra satrapía sigue bajo el férreo control del Imperio Selucida lo cual, el cual está ocupado con numerosos conflictos en el oeste mientras los Selucidas intentan reclamar las tierras de Siria y Anatolia nos han dejado languircer incapaces de defender nuestras tierras de las hordas bárbaras de Sitia Bactria es rica, urbanizada y fértil y podría convertirse en una gran nación por derecho propio sin embargo, esto solo puede hacerse librándonos de las garras del Imperio Selucida de una vez por todas solo entonces podremos convertir a nuestra nación en un poderoso imperio centrado en nuestra tierra bactriana el yugo Selucida claro, el tema es que con esto vamos a la guerra pero pienso que sería buen momento ir a la guerra cuando los Selucidas avancen sobre Egipto ¿no? creo que, bueno, sobre los Antigonidas creo que tendría más sentido entonces creo que de momento no voy a aceptar la misión, ¿no? ah, nos da un bonus muy bestia lo que pasa es que creo que nos van a partir la cara entonces vamos a esperar simplemente vamos a poner aquí moral de tropas coste de construcción supongo que nos da el bonus producción de esclavos vamos a meter este bonus del 20% de esclavos ah, no, pero tenía que ser de estas, de las de oratoria es que no me gusta mucho ninguna, tío supongo que prefiero el 20% de esclavos a otra cosa y un 6%, ¿no? bueno, igual lo cambiamos más adelante de momento lo voy a dejar así y de augurio tenemos uno de impuestos nacionales oh, tenemos a Hades Hades es muy bueno, me encanta me encanta Hades, vale, pues vamos a intentar meterme un santuario a Hades ¿cuál es mi capital? Bactria, por supuesto, que no está edificada, ¿no? tenemos el escuelos a Giraspidas 20% de soldades que en la provincia y el arma de Alejandro 10% de felicidad vale, y para... ah, bueno, está Trapusa y Bajalica es budista me la puedo cargar, tío y ya está, ¿no? no tenemos legión, ¿no? uh, vaya pedazo de ejército tenemos aquí, ¿no? vale eh me puedo cargar el sitio sagrado profanan sitios sagrados pues sí voy a hacerlo, ¿eh? profanamos el sitio sagrado y vamos a dedicar el sitio sagrado necesitamos 300 de oro y 50 de influencia política vale, pues vamos a sacarlo, no hay problema vale, el gobernante está soltero vamos a concertar un matrimonio con esta chica mismo, ¿no? mmm esto nos daría lealtad vamos a darle vale, vamos a darle a nuestros consejeros dar carta blanca a todos así generamos más influencia política, chicos que nos viene muy bien vale y a nivel de eh a ver, esto sinceramente siendo que vamos a ir pronto a la guerra igual sería bueno ir pillando alguna cosilla por aquí más disciplina podría ser muy clave, tío a ver, es que lo típico aquí sería tirar a cosas económicas para empezar nuestro desarrollo pero es que sacar aquí disciplina, tío podría ser muy clave, tío en la primera guerra así que creo que nos vamos a centrar en eso bueno, la fundición estaría muy bien tenerla pero vamos a pillar aquí las invenciones de disciplina, chicos y a ver si veo algo más interesante por aquí disciplina de infantería pesada nuestro ejército en qué consiste tenemos infantería pesada pero mucha infantería ligera, ¿no? somos principalmente infantería ligera por aquí, ¿qué tenemos? tapadores defensa de fuertes ingenieros de asedio aquí hay más disciplina es que la disciplina es súper clave, tío a ver, con esto asedaríamos a toda leche, tío y por aquí flota que la flota obviamente no nos interesa no tenemos ni siquiera acceso al mar velocidad de refuerzos experiencia inicial producción de esclavos que estaría bien pillarlo también aquí podríamos poner la marcha forzada y correr a toda leche pero nos quedan cuatro invenciones a cohortes puedo llegar y con esto podríamos sacar legiones, ¿eh, tío? puedo llegar a cohortes, tío no, creo que llegamos justo me falta una ah, no, es que tengo que tener estas de aquí también mierda tendría que haber ciudad aquí abajo los asedios exitosos o ciudades que realicen vuestras legiones ahora generan eh, traición del ejército, ¿no? pero... pero esto no se aplicaría de primeras vale, pues le he liado con esto bueno, no pasa nada tenemos buena velocidad de invenciones, ¿no? vale, voy a pillar esta y luego pillamos ascenso mediante la valentía y luego sacamos estas de aquí vamos a centrarnos en el ejército de primeras hasta que dominemos a los elucidas y luego ya tiramos a por otras cosas pero como digo vamos a esperar que los elucidas vamos a esperar que los elucidas se vayan a pegar con un poco de suerte contra los antigonidas aunque parece que le han declarado la guerra a los maurias lo cual sin duda alguna nos nos interesa ostras, esto es muy buena muy, muy buena señal vale, pues igual sí que vamos a la guerra, tío a lo mejor vamos a la guerra vale, vamos a meter eh, rutas de comercio vamos a traer cereales a la capital a ver, comerciar con los elucidas no es como muy buena idea, ¿no? por aquí yo de que vamos a declarar es la guerra pero bueno y podría hacer un edificio que bien podría ser un campo de entrenamiento la verdad vamos a darle vale, y tenemos que ahorrar para hacer el el santuario, tío tenemos que ahorrar un poquito para hacer el santuario tenemos un montón de edificios eso mola, tío vale y podremos sacar mercenarios también yo creo que no puedo ganar la guerra ¿cuántas tropas tienen los elucidas? ¿dónde está sujero principal? 2.000 hombres sujero principal son estos 7.000 de aquí 14.000 hombres a ver también pensad que una guerra de independencia es defender nuestro territorio es intentar que no nos asedien entonces será estar por esta zona lidiando un poco con esta gente pero fijaros que aquí por ejemplo Partia tiene 21.000 hombres entonces vamos a esperar a que vayan un poco hacia Mauria su objetivo de guerra es tomar Klausa Klausa entiendo que es una provincia fronteriza aquí en el norte y es que esto no sé si los Maurias van a venir a defenderlo a tiempo planean integrar a Bactria pues nos han mandado un regalo vale ¿qué hacemos? vamos a la guerra es que no sé hasta qué punto merece la pena ir rápido a la guerra ¿sabéis? arientillo que podemos ganar ¿no? o sea nuestro ejército es muy tocho el tema es que esto fijaros es que tienen muchísimas tropas pero bueno si nada por nosotros los Maurias deberían hacer algo a tiempo ahora vamos a pensar que es una guerra de independencia vale las Antigoneas entran en guerra con Macedonia vamos a darle caña al Yugo Selucida para que Bactria alcance realmente la grandeza debemos librarnos de las guerras del Imperio Selucida su preocupación por los conflictos del noroeste les ha dejado incapaces de defender o apoyar nuestras tierras de independencia es nuestra única opción planeamos la guerra y les hemos enviado una insultante carta venga vamos allá hasta ahora creo que estoy dos años sin poder sacar las tropas igual eso ha sido una cagada bueno tenemos Alejandria Alejandrien Margiana que nos pide que Alejandria Margiana tenga 5 construcciones los mercados de Maracanda que nos pide que Maracanda tenga mercado y oficina de impuestos todos son misiones de desarrollo y un foro una academia y 10 construcciones en Bactria Capital de momento entiendo que no hemos ido a la guerra pues ahí está la guerra vale pues no pero esto es una guerra con Sobdia si igual no pudiera la guerra contra esta gente ¿no? hasta que den paz voy haciendo las misiones mientras tío ah no vale se tiene que completar esto vale vale vamos a esperar vamos a esperar porque es que tampoco podemos sacar tropas mientras tanto voy a intentar acumular un poquito de oro no ganamos mucho la verdad por desgracia pero bueno esto podría ser metrópolis si ¿no? si igual también intentaría ir a por metrópolis primero de todo vale Maracanda ¿dónde está? uy Maracanda y esto tiene que ser un una zona comercial hemos dicho ¿no? y ganaría valor comercial permanentemente eso está bien un mercado y una oficina de impuestos no son caros el mercado está aquí y la oficina de impuestos hay que ahorrar dinero también tío porque pues tendremos que contratar marcenarios tío hombre es lo principal un poco ¿no? de de esta campaña ganar primero a los elucidas luego la cosa debería ir facilitándose poco a poco pero es que fijaos estos 20.000 hombres tío es una absoluta barbaridad con todo lo que tenemos que librar tío ahora vamos a darle un poquito de caña de velocidad y a ver qué pasa aquí tío rompiendo el jubos elucida merecemos la independencia claro conseguimos todo esto pero no se nos declara la guerra inmediatamente andronar reclamación es un avance científico vamos a darle que sí la gracia de esto es que se queden muy debilitados para ir a la guerra fijaros esto casi tenemos un avance más por aquí vale pues vamos a hacer el resto de misiones mientras tanto grasa activas imperio mauria hostia claro sordia está aquí en el norte fuck vale se ha tropado puedo salvar de momento ahí la marcha fortada nos puede venir de locos también os digo podría cargarme fortalezas este que se venga por aquí e irá seguiendo todo esta gente el tema de atacar a hostia es que se lo va a llevar esto el selucida es que tampoco se me interesa mucho y aquí hay una maravilla alexandria ocho tolomero se agita vale a ver si entran en guerra con los selucidas tío lo que pasa que no poder dejar la guerra mientras está liado este tío me toca un poco las narices la verdad no hay una decisión ni nada para acabar la independencia el reino indogriego que sería un poco el objetivo de esta campaña bastante que perder los pies tío ya esta invasión se lucida vale claro pues yo ahora me quiero pegar con estos tíos y si me acuerdo se la ha jugado vale vale y este se venga por aquí a asediar madre mía somos tolentos tío es un pedazo de ejército vale Bactia pierde opinión por este evento hay cosillas que tiene que actualizar o sea ese evento está traducido pero es que el tema es que no está bien metido algo así vale les hemos pillado por fin ahora liberamos esta provincia y listo que es que fijaros están todos liados los servicios de asistión vale completamos la misión de los mercados de Maracanda Maracanda se ha convertido en el principal centro comercial de Sobotiana de bastante riqueza venga pues tiene más valor comercial y podríamos completar la misión de las rocas sovianas que nos daría en las provincias con fortaleza pues más defensa de los fuertes locales está bien ya que lo vamos a mantener ahí está vale nos faltaría 5 construcciones en esta ciudad que nos va a chetar un montón el crecimiento de la misma y también nos faltaría pues chetar Bactria pero chetar Bactria es que creo que necesitamos hacer alguna inversión está por lo menos vamos a ir metiéndola vale y estos van a tener que venir a sediar esta provincia igual no hay fortaleza hay una solo está construyendo ese otro nivel vale pues mientras tanto aquí en Alexandria ocho teníamos que meter 5 construcciones por lo menos que pueden ser las que sean ya hay 5 construcciones tiene al menos 5 construcciones será que tiene que ser más de 5 vale hemos tenido una hija perfecto pues más de 5 yo aquí sinceramente que población hay vamos a meter una academia para que estén más felices los nobles y tal aquí le hemos ganado la guerra a nuestros colegoncios no sé si es buena idea ahora habían liberado aquí un país pero no se han metido en la guerra con antigónidas ¿no? será que será porque nos llevamos bien con ellos o algo así bueno yo pienso que podemos dar una guerra es que tenemos un montón de bonus militares que si no no los vamos a aprovechar vale cultos sancionados esto era en la capital y aquí necesitábamos meter más población ¿no? tenemos que meter un acueducto sin más capacidad de población lo han chetado ¿no? 12 de población antes era tonto tío tenemos un poquito de oro eso sí joder me están aseñando aquí cabrones voy a hacer aquí un asalto y acabamos rápido ya nada vámonos ha dado la paz ¿no? ¿qué pasa? no lo sabemos vale espérate vamos a disolver las levas vamos a esperar que se recuperen y vamos a acabar la guerra silucios a ver si no sube esto por dios sordía ¿qué ha pasado con ellos? nada no y silucia dime que te puede cagar la guerra ahí está vamos a esperar un poco a que se recuperen las levas mamonía vale chicos pues vamos a pillar ascensor mediante la valentía que nos da un 5% más de disciplina es como más útil para las legiones y tal pero bueno acabaremos teniendo legiones simplemente es cuestión de paciencia tener estas cuatro tecnologías que nos faltan por aquí arriba que lo calcule mal como ya sabéis y vamos a jugarnos la de caer la independencia parece que le caemos bien aparentemente vamos a enviarle un insulto vale tengo que mandar otro más vale y vamos allá tío me la juego bastante la verdad pero bueno it is what it is entonces saqué un poco la clave va a ser obviamente evitar la guerra civil primero de todo vamos a dar carta blanca por aquí sigue habiendo guerra civil porque este hombre aparentemente es muy poderoso con 45 bases de poder ok y tenemos que traer nuevas rutas de importación vale vamos a traer también caballos de atraído vegetales y ya no vale pues vamos a levantar todas las tropas me hubiera gustado hacer por aquí alguna fortaleza nos vendría muy bien para defender un poco esta zona que es donde vamos a estar peleando y esto es un poco todo lo que tenemos y tenemos que jugar una gata totalmente defensiva así que voy a intentar meter aquí una fortaleza en cuanto pase un poco de tiempo nos van a venir con muchísimas tropas no puedo porque son 104 vale se ha encarcido un poco no sé por qué vendría algún bonus vale tendría algún descuento aquí el tema es sacar mercenarios igual nos viene mejor hostiles vamos a ahorrar de momento el dinero a ver que tal van las primeras baterías deberíamos ir muy bien vamos a juntar todos los ejércitos y como digo en principio es defender y que no nos ha sido nada algo en cuanto a estropas nos vienen pero ya digo que aquí tener fortaleza sería muy clave la puedo cancelar si no ¿cuándo tarden en hacerse? 500 días vale la podemos cancelar si no en el peor de los casos si ya está si podemos sobornar algún mercenario o algo obviamente ganar la guerra y quitarle territorio sea muy bueno sobre todo territorios que hubiera cultura media pasa que los medos están por aquí están muy lejos esta es una cultura que nos interesa tener de principal pero como digo vale ahí vienen con 15.000 hombres a ver se espera que se le bloque el camino ahí está y nos vamos a pegar aquí no llegamos ok no llegamos se mueve muy lento este ejército ahora tenemos muchas tropas pesadas ah vale aquí le pillamos venga vale estos son partos no nos van a dar mucha puntuación pero bueno algo es algo vale le partimos la cara chicos a los partos le partimos la cara y ganamos indomable que nos da más marcialidad lealtad y disciplina de la infantería pesada y de los elefantes de guerra muy bueno ya hemos estado en batallos de tropas ¿no? de asesinatos vale no veo más tropas por aquí a ver el mapa diplomático estamos en guerra con bastante pena como podemos observar voy a dejar que se vaya haciendo la fortaleza tío es que es típico típica provincia que nos viene bien para que pierdan tiempo por aquí vienen 5.000 hombres de persis vale puedo sacar a los ejércitos ligeros es decir quitar a este tío vale 500 soldades que aquí está bastante bien ahora y no le pillamos bueno mientras no se dio nada al momento vamos ganando la guerra pero lo que digo molaría quitarle territorio tío habría que ir tirando hacia aquí porque lo que queremos es hacernos con los territorios de los medos me molaría tener mercenarios para asediar tío eso sí que sería clave ¿tienen mercenarios contratados ellos? no vale puedo cancelar esto sacamos unos mercenarios y que vayan a asediar aquí tenemos unos cuantos valen 100 de oro esto es 9000 ¿no? vale lo que vamos a hacer es mandarlo mandarlo aquí a ver cuánto palmamos de pasta bueno este si le pillásemos estaría bastante bien la verdad que no tiene pinta van a pillar al ejército sin moral ¿no? obviamente clásico podríamos venir a pillar un poco esta zona también pero bueno vamos a centrarnos como digo en llegar hasta los medos es muy buena cultura joder macho me van a asediar esto ¿veis lo malo de no tener fortalezas? te matan población encima bueno te la matan vale le pillamos parece ser además están sufriendo desgaste vale vamos a pegar una asedia aquí con estos vale ganamos bien vale palmamos pasta no mucha pero palmamos pasta vale y ahora vosotros tú vete a liberar esta provincia y el resto o sea idealmente queremos tener una fortaleza en cada capital de provincia por lo menos ¿no? para que no te lo así en rápido vení vosotros venimos por aquí abajo yo con asumo que en general vamos a ganar las batallas que estén igualadas a ver aquí donde tiene una fortaleza aquí vamos a mandarlos hasta aquí directamente vale esto nos interesa más estos vamos a a los mercenarios los vamos a mandar a asediar fortalezas vale estos están sufriendo desgaste también me atacan ellos vale igual nos ganan igual ganamos o sea que no pasa nada esta espero ganarla yo vale acción de choque en principio es la mejor formación que tenemos ganamos y con estos pues ni idea la verdad mía escaramuza y dime que ganamos aquí ganamos 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 bien bien este es importante creo que este es secreto principal o uno de ellos estos 9000 podríamos enfrentarlos pero voy a priorizar llegar a la capital porque es que si podemos llegar a pillar toda esta zona tío el daño que le vamos a hacer es brutal estamos ganando la guerra lo cual está obviamente muy bien pero queremos obviamente no solo ganar la guerra queremos darle bien duro a esta gente esto que es tío tengo una reclamación de hecho todo esto lo tenemos reclamado igual por tenerlo reclamado lo podemos pedir en la paz aunque no tengamos asediado no 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 se le podría pillar una provincia a la hora mismo ya ganaríamos la guerra pero bueno vamos bien podemos intentar ser un poco avariciosos estos los vamos a dejar por aquí cubriendo porque como digo pueden entrarte a asediar cualquier provincia y te la lian y no tenían por aquí un ejército grande o me he fumado y uno tremendo vamos a ir avanzando un poco por aquí a ni que sea nos conquistamos parte entera tío aunque no llegamos mucho más allá aquí vienen con dos mil hombres de mierda tío mis tropas como que son muy lentas ¿no? habrá que pillar algo de habrá que pillar algo de velocidad de movimiento tío madre mía o sea tenemos por aquí la marcha forzada pero yo creo que no hay velocidad de movimiento como tal ¿no? en este juego igual sí que la hay vale aquí estamos asediando no voy a meter asalto de momento no tenemos tanta prisa vale y esto es su legión esto es su jorito principal tío vale y aquí obviamente vamos a pillar la pasta de hecho con esto tenemos que intentar asediar todas las ciudades que pudiéramos pero bueno vamos a intentar enfrentar al sujeto primero vale aquí corriendo chavales madre mía que lento se mueven mis tropas tío va están liberando esta provincia pero es que te asedian toda la provincia es lo malo tío aquí tienen muchísima peña hay que ir con cuidado pero mírale si es que ya está ya está en cuenca este canal vale aquí les enfrentamos no sé si a todos sí a todos vale ahí le damos ahí le damos mucha pupa sofites que es asertivo bueno pues muy bien vale parece que le pillamos también y aquí ganamos bien nice vale esto que termina ha sido tranquilamente vamos a intentar pillarle la capital eh yo os lo digo tío la capital que está por Babilonia ¿no? ¿o qué es esto? a ver claro los Babilonios también hay que integrarlos pero los Medos principalmente es toda esta zona ¿no? o sea sería llegar a pillar esta provincia vale ahora vemos que tampoco quiero ser súper avaricioso en la primera guerra le van a caer varias o sea que no hay problema vale y estos así aquí hacemos una batalla parece que palmamos igual tenía que haber dejado pillar un poquito de moral venga que acabe y ya está se dio por Dios nice tiene algún mercenario contratado vale aquí nos venció hostil vale tiene unos tíos 310 de oro está por aquí abajo 310 de oro no sé si va a poder juntar tanta pasta igual nos contentamos con menos esta primera guerra esta provincia molaría pillarla por lo menos por la fortaleza estos están ya tocadillos vale aquí tienen 5.000 hombres que hago tío que compensa más no ser tan avaricioso para la primera guerra le vamos a habilitar un montón tío partida va a desaparecer prácticamente es que tampoco sé si podemos pillar todo tío estoy pensando ahora veremos o sea vamos a asediar estas 3 provincias y a ver como se queda la cosa estos a donde van van para el sur vale vamos a venir para aquí que aumento vale me están asediendo la capital vale es que no es la capital no pero es típica provincia que se te asedian tío no te das cuenta y te fastidian no vale ahora vosotros aquí molaría quitarle a los mercenarios pero es que son muy caros vale ahora venís aquí no hay batalla vale vamos a asediar esto otra vez aquí tengo algo de mantenimiento de mercenarios es que me da un poco igual tío voy a pillar los impuestos que igual el mantenimiento de mercenarios no será más útil no va a ser voy a hacer que se apunten aquí primero no sea que empiecen a atacar sin estar juntos vale aquí igual me parten han dividido a los antigónidas bueno pero si los ciudades no se han puesto fuertes no esto lo ganamos lo cual está muy bien es una notición de hecho le hemos dado un parizón tío nos ha matado mil hombres y nosotros ellos cuatro mil dios santo vale pues igual con esto no hay con un canto en los dientes el juego de aquí tiene mucha gente hemos de pensar que es una gran independencia es que me molaría mucho gridear esta provincia chicos es que hay nobles también estos creo que son medos ya ¿no? a ver son armandos no son medos realmente ¿no? esto es suficiental ¿no? vale esto lo saqueamos como tampoco es nuestra cultura ni nada vale espera antes de que me accedan esa provincia ¿cómo sería una paz ahora mismo? nos comemos todo esto yo creo que está bien ¿no? para la primera quiero decir luego les podemos ir dando más caña tranquilamente podríamos gridear más tío pero yo creo que está bien ¿no? vamos a dar esto si que prisa tenemos ¿no? voy a dejar aquí la expansión agresiva vale y vamos a jubilar a los mercenarios están bloqueados por el movimiento vale y vamos a licenciar a las tropas nos dejará pillar ay casi nos deja pillar una tradición militar pero ya estaba muy bien tío vale pues vamos a revisar un poco las misiones a ver el pacte real nos faltaba un foro y una academia aquí está la academia y el foro aquí está el foro que daba tío felicidad para las personas libres vale pues con esto completamos esta misión y nos faltaba alexandrella ocho a tú mismo tendría que haber visto que era leal ¿no? al menos 5 construcciones tío pero tiene 6 construcciones no entiendo está bugueada esta misión alexandrella margiana me lo habréis dicho mil veces ¿no? perdón eh que no me he fijado margiana aquí está eh amigo esta provincia de aquí 5 edificios uh pues no tenemos ni uno vale ahora nos ponemos a ello hay una familia que se siente despreciada ahora hablamos con ellos traen aquí arcilla y ganamos bastantes perras ahora vale unos que no tienen ningún cargo ¿no? eh pues no podemos hacer barcos que es la típica bueno si puedo hacer barcos si puedo hacer barcos creo no no tenemos ni un solo puerto tío ¿por qué no puedo hacer puertos? o sea que este mar no es navegable si que es navegable ¿no? no tiene lugar por un puerto ok bro pues nada me tendré que inventar algún cargo vale a ver alexandrella margiana aquí estás a ver ¿qué queremos meterte aquí? pues de todo ¿no? es buen sitio este tío a ver supongo que aquí lo suyo sería meter bibliotecas y academias que por cierto chicos no os lo he contado porque lo estuve mirando Bactria el tema es que tenemos que esperar un poco a que se convierta la población a nuestra religión que nuestra religión es helénica obviamente ¿no? entonces necesitamos que la mayoría de la provincia sea helénica para consagrar un un una deidad aquí ¿vale? bueno Bactria real nos da 25 de influencia política impuestos capacidad de población nivel de civilización y atracción de la migración absolutamente brutal y urbanizarlo es que consigamos más ciudades en esta región vale pero no pasa nada de momento esto no lo vamos a tocar más esta provincia a ver me molaría hacer más mercados para que se convierta más rápido la población pero vamos a intentar completar primero las misiones voy a perdón bibliotecas vamos a meter una biblioteca y una academia por lo menos de hecho spamearía bibliotecas y academias y al carrer ¿sabéis? en plan creo que es una buena solución a nuestros problemas tecnológicos y también que al final pues se acaba ganando más dinero ¿y este qué le pasa que está soltero? ninguno es de la familia desleal así que nada pues tendremos que hacer que sea leal esa gente vale pues la siguiente guerra tendríamos que hacernos con todo el territorio medio que podamos aceptar a los medos y después hacer lo mismo con los babilónicos y será como las únicas culturas que tendremos aceptadas y luego obviamente tenemos que hacernos con todas las provincias que hay helénicos en el mundo mundial macedonios ¿no? que como veis pues están bastante dispuestos por el mundo gracias a Alejandro Magno entonces tenemos que ponernos a ello ¿no? poco a poco vale chicos nos acaba de dar la suficiente experiencia militar para pillar la primera tradición de las tradiciones de las polis griegas que me encanta 5% de moral y menos 15% de reclutar mercenarios absolutamente OP y un montón de personas libres en la capital la alternativa que tendríamos sería menos declive de experiencia y moral de la caballería ligera que sinceramente nos da igual esto está demasiado roto como para no pillarlo y tenemos también la posibilidad de tomar una decisión de convertirnos a la religión vasca sinceramente no lo vamos a hacer quiero ser helénico es el rollo un poco del país bajo el punto de vista y nada seguimos haciendo aquí edificios en Alexandria Ocella que estamos priorizando ahora también un poco a los ciudadanos libres voy a meter un acorde de justicia más perdón ciudadanos libres estos están a 0,07 estos a 0,74 voy a meter un foro mejor vamos a meter un foro para que estén un poquito más contentos y con esta podemos completar la misión de Alexandria Margiana vale chicos completamos la misión de Alejandria en Margiana nos da también un montón de capacidad de crecimiento de la población felicidad y nivel de civilización y prospera la ciudad y vamos a dejar por aquí esta primera sesión chicos el objetivo de esta campaña lo he estado ya mirando va a ser conseguir el logro eh perdonad lo tenía por aquí guardado pero se me ha ido disculpad os juro que se ha preparado hasta el fin del mundo como Bactria conquista regiones de Gandara Maja de Giesa Pracia Maruyabanti que todo está en la India aquí está vale vamos a tener que hacernos con bastante territorio aquí pero bueno primero como digo vamos a expandirnos por el imperio de Selucia cuando esté ya tranquilito pues nos volveremos hacia los indios poco más que decir chicos nos vemos en el siguiente vídeo chau chau